Obama presentará en septiembre un plan con el que pretende relanzar la economía, crear empleo y controlar el déficit de los Estados Unidos. El presidente ha hecho este anuncio en Minnesota dentro de la gira que le llevará por tres estados del país en un intento de recuperar su nivel de popularidad.